Más ni menos de cómo van a ver los brasileros la final este domingo. Acá los tenemos, ¿eh? Por televisión. Que quede claro, para que quede claro, nosotros... A ver, que quede claro, nosotros hoy no empezamos. ¿Sí? Que quede claro, nosotros no empezamos. Empezaron ustedes con Somos Todas Alemania. Y además, esta mañana, en San Pablo, en realidad desde ayer a la noche, se veían estas tarjetitas que están repartiendo. Quería que jugáramos el sábado. Que sean bienvenidos, hermanos, somos todos con buena voluntad. O sea, no sabíamos si era una ironía o no, pero les dedicamos esta hermosa victoria. Y yo te digo, no sé qué duele más quedarse fuera de la Copa o que Argentina llegue a la final en Brasil. Porque si a mí me pasaba, si a nosotros nos pasaba al revés, a mí no sé qué me debería más. ¿Te acordás del tuit de la compañía aérea? Hoy le hizo esta. Hoy le hicieron tomar. Les dedicaron esta también.